Mediante una llamada al 911 de la Ciudad de México, una persona reporta el robo de un transporte de carga y detalla puntualmente los hechos. De inmediato, personal en despacho del C2Norte implementa el cerco de videovigilancia en las inmediaciones de la zona referida, logrando localizar el camión robado. Se le da seguimiento mediante las cámaras del C5 y enseguida se notifica a los elementos de la SSC en campo sobre el evento y la ruta de escape que lleva. Luego de algunos minutos, las unidades policiales arriban al lugar e inician la persecución. Dan alcance al camión, lo interceptan y finalmente llevan a cabo la captura de dos sujetos. Los detenidos son puestos a disposición ante el Ministerio Público. Se recupera el transporte robado.